Y aquí, oh, máquinas. Recordemos que estos van con Mirror, o sea, los dos llevan los mismos mazos. Y uno es de TK y otro no. ¿Le da más miedo al dragón? A ver, dragón también da miedo. Recordemos que en el torneo del oeste, Dracónico era el que definía las partidas, prácticamente. Pero claro, Vampírico, como te salga muy bien, te sale muy bien. No sé. Y recordemos que el que tenía el mazo raro de Vampírico era Wicked, no Illumina. Una cosa curiosa, la verdad. Vamos a ver si le sale bien el baneo. O si... o no. Pero a mí me ha sorprendido que no se quita Vampírico en máquina. Bueno, y aquí está. Obviamente va a abrir como Vampírico. No tienes Dracónico y si que tienes Vampírico, pues adelante. Y en Seaog creo que sí que mantenían los detenidos en las Wiccan aquí. No, no se ve nada. Bueno, por lo menos... Bueno, las manos iniciales no pintan nada mal. Ah, no pintan nada mal, no pintan nada mal. Uh... La de Illumina me gusta algo más. A ver... Es que la de Wiccan está fuera de curva. La de Wiccan está fuera de curva, que sí, ¿no? Es falta un turno 2 ahí que pongo un arbolito. O un turno 1. O un turno 1. Es que tiene para fabricarte un arbol, pero no lo puede jugar antes de jugar el Terro Látido. Qué bueno, tío, lo que le ha entrado. Y va segundo aún encima, Illumina. Bueno, por lo menos tiene un Velociraptal o algo. Está bien, está bien en Velociraptal. Ah, no. No puede jugar al mismo tiempo que el Terro Látido, pero bueno. Ay, Dios mío, que tiene dos. Esto va a doler. Illumina va a doler lo que tiene. Porque ahora puede ser en turno 3, pesadilla. Wiccan le pone limpia ahora. ¿El qué? Que puede limpiar ahora, si quiere. Sí, pero cuando le juegue la pesadilla, le va a doler. Sí, hombre, la pesadilla esa va a doler mucho. Y más con el amigo este. Es que tiene que limpiar. El inmoral este. Cuando te juegan eso es que tienes que limpiar. Porque... Ay, no. ¿Por qué os haréis? No, no está bien. Va a hacer más daño. Sí. Oh, la chef aún encima. A ver, yo aquí... Yo creo que aquí iría pesadilla en lugar de la chef. La chef la puedes jugar cuando te apetezca de cara al turno 6. Y en el turno 7 hacer tus cositas. No tienes prisa. Por cierto, pesadilla rota, señor K. Sí. Se va a dar pesadilla. Y nunca fue tocada. Ni siquiera se plantearon el quitarla. Ni nerfearla. Nada, nada. ¿Para qué? No, pues aquí turno muy, muy limpio. O sea, un turno de... Sí, a ver, aquí tiene que romper árbol y rampear. Te la rampeo. Fíjate que sigue pegando a la cara porque... Él sabe. No tiene sentido ninguno ahora ahí gastar dos ataques en eso. No tiene nada. ¿Para qué va a desgastar esos robots si lo que va a hacer es estampar al terror lácteo contra el 5-5? Contra el 5-3. Y ahora, pues no es un turno muy fácil, ¿eh? Son duro, ¿eh? Pues yo creo que va a rampear ahora mismo con el núcleo. Puede hacer el núcleo y luego el mayordomo. Evidentemente no puedo hacer el ayordomo en el mayordomo, pero... Sí que genera las maquinitas, ¿no? Que no teniendo al dios en la mano, no... Ah, no, va a rampear más. Que necesita robar antes de nada. Me parece bien. Bueno, ahora empieza la fiesta de iluminar. Bueno, ahí tiene un núcleo por si acaso. Bueno, pues esto es una de las razones por las que vamos a ver con máquinas así de potentes. Ahora simplemente, mientras va limpiando, va haciendo daño... Ahora, pues, puede jugar Loli, Loli, evolución y un robot más, por si acaso. ¿O va a tirar la chef ya? A ver, le queda muy bien en el tema de curva y no gasta evoluciones. A no ser que las quiera utilizar ahora mismo para ello. El último problema es que se va a quemar cartas. Ah, no, tiene el dios, no se va a quemar nada. Pues, está encarregladísimo. Creo que hubiera sido mejor evolucionar pegar y así te garantizas que uno va a la cara, ¿no? Imagínate que hubieran ido las dos al bicho. Ya, eso ha sido un error. Bueno, pues ya tiene aquí el dios preparado, ¿eh? Para el 7, bueno, todavía faltan dos turnos. Pero no está nada mal en esa mesa. Han faltan dos turnos, pero es que fíjate ya todo lo que tiene ahí. Que tiene un núcleo también, por si acaso. Pues tiene que ir a por el Nessie. Tiene que ir a por Nessie. Es una gran desgracia porque no tiene a Valdein, no tiene ni siquiera al dios tampoco. No, no, no. No tiene... Ahora mismo no tiene forma de ganar la partida directamente. El guía del páramo supongo que se habrá quitado porque ya no lo necesita. No sé, ¿quién está el turno? No lo sé. No sé por qué lo ha hecho. El guía del páramo no le va a sacar partido ya, dentro de lo que quede la partida. Bueno, pues este es el turno de transición. A ver cómo lo hace. Por poder puede jugar incluso núcleo... Puede jugar núcleo, la dorada y estampar a los dos robots. Y le quedaría un 3-3 en la mesa y el núcleo preparado. También podría gastar a las dos lolis. Hay poco más. Podría empezar con patinadora. Ahora, si va a gastar patinadora, puede tirar ya por patinadora, ángel y otra cosa. O una de las ángeles duales. Por si quiere que con los takes se demora, dicho. Sin gastar evoluciones. También es una opción muy válida. Lo que tú has dicho, deja el núcleo y te quedas con la evolución. Perdiendo tus bichitos. Pero supongo que no quiere perder esas máquinas. Quiere que esas máquinas sean un problema para el rival. Para que tenga que jugar en torno a una mono, ¿no? No, a ver, una cosa que está haciendo también Sai es que se haya fusionado el 1-1 por coste 1 en lugar de uno de los inmorales que ya tiene de sobra. Pues, vale, ahí está siendo la jugada esa que dije. Sí, esa jugada. Está bien porque se queda con un 3-3 en la mesa. ¿Dónde está Valdein? Pues en el mazo. A ver, con el dios. Están haciendo migas. A ver, si se roba ahora el dioso. Tendría que robar esa Valdein ya. Bueno, pues le pongo a Valdein ahí. Si no, está muy fastidioso. Y el páramo. Y para la matar eso. Roba una carta. Ya no tiene la evo para Valdein. Pero bueno, aún así tiene que mirar el dios. Venga, ahí ha venido. Si hubiera rampeado en lugar de eso, tendría aquí al dios. ¿Puedes... Comer... General Roba y darle comer al dios, supongo. Sí, ahora va a hacer un megaturno de dios para el siguiente y ya está. Pero encima, fíjate, ha jugado al mayordomo, pero no tiene evolución. Buah, hay neum. A ver, él va a dar todo de comer. Ahora mismo no se va a contentar. A ver, mono obviamente no. Porque ya pasa el turno 7, entonces... Encima esto hace daño. Ahí está, el mayordomo por el aire. Ahí está, el que tiene más vida. Para aprovechar... Bueno... Para que los tics se diversifiquen, más que nada. Y le ha enterado otro dios y una mono. Pues ya está. A ver, no... Creo que no le han muerto sus siguientes máquinas todavía. Pero bueno, puede jugar ahora mismo Aeropatín. A jugar las máquinas de cero. Y así se garantiza que active mono. Porque le debe faltar una o dos, ¿eh? No creo que le falten muchas más. Recordemos que aún tiene ahí... Oh, y tiene el demonio ese dos veces. Y tiene uno de coste dos. Eso es muy doloroso, el demonio de coste dos. Sí, porque... Es que juegas mono a mono y lo juegas a él. Y ya está. Adiós. Y necesitaba el lane. Lo que pasa es que... Necesitaba el lane y ni siquiera lo puede jugar. Siempre, ya lo veníamos. Y ahí tiene el núcleo, pero no tiene la evolución. No lo veo, ¿eh? No lo veo. No, y ahí no está Valdein. ¡Doble adiós! ¡Doble adiós! ¡Comagado! No, no. Se va a morir. Está muertísimo. Pienso que le quedan 13 cartas en el mazo y no se ha encontrado Valdein en ninguna de ellas. Es que ya directamente... Cuando empieza a jugar árboles para... Para darle de comer a Valdein se va a quedar sin cartas en el mazo. No nos olvidemos que el mazo de Valdein funciona rompiendo árboles. Los árboles te hacen robar. Y esto puedes... Mira, mira a Valdein. Sí, vale. Juega a Valdein este turno. Pero ya está. Sí, ahora tiene que jugar Valdein... Dos. Dos de ellos. Para que la mesa sea súper estúpidamente grande. Que todavía es una forma de ganar. Porque fíjate que grande es la mesa. La mega mesa. Aunque, bueno. Aún le queda una evolución natural a la Lúmina, ¿eh? Deus. Mira, ya se está cargada a Mono. Le faltaban un poquito de carga. Hombre, ahora... Yo creo que va a ir a por el doble demonio. Mono con doble demonio. Puede hacerlo. O incluso puede jugar un único demonio con una mono. Y la otra mono para el siguiente turno. Debería guardarse una. Para intentar rematar. El demonio son cuatro cartas, lo que roba, ¿no? Una por cada máquina. Y el núcleo también es una máquina. Te roba más. Ah, vale. Ya decía yo, no te comas al de coste dos. Primero tienes que hacer el demonio. Antes que... Sí, exactamente. Te lo comas al de coste, ¿eh? Mira, el Deus. Oh, tiene el Deus. Perfecto. Bueno, esto ya... Tiene un Deus. Bueno, no limpia porque realmente sí que faltan algunas, pero... No, no, sí que limpia. Sí que limpia, fíjate. Que el estúpido este pega de dos cuando evoluciona y pega de seis. No, no va a usar Deus. Es que creo que no limpia porque pegará siete u ocho. Limpia, sí. Que, bueno, que también está bien. Que no es que sea una... Junturía. Podría haberle dado de comer al Dios antes de... Antes de hacer eso. Ha perdido un... Una comidita al Dios ese. La cura... La cura de uno de los goblins se ha perdido. Pues hostia, ya es de una derrota. A ver, ya es derrota desde hace como unos cuantos turnos. Todos he dicho. Pero... Que... Mira, el otro Valdain. ¡Yay! No, ahora... Pues... Una cosa que puede hacer, pues... Por sentirse mejor consigo mismo es doble hechizo de Valdain y ya está. Pero con doble hechizo de Valdain, ¿so te mora con doble mono, no? No. Con doble mono o con dioses. Y sabes que tiene un Dios porque ha dado de comer una carta. Pisa que no estás jugando a ningún combatiente en ese turno. Estarías con la vida que te toca y ya es una carta de robo. Nunca te vas a 9. Tendrías que echar Dios, mono. Ok. Voy a ir a la clear. Es decir, es un doble mono alfadero, ¿no? Claro, que tiene doble mono, aunque da igual. Vayan a la mesa todo lo que pueda para diversificar los daños. Bueno, aunque sí le va a pegar de 8 con el hechizo de Valdain. No sé, unas chorradas. No está mal. Y ya está, doble mono win. Doble mono y se acabó. Todos, señores, ya lo vamos a dejar de ver, ¿eh? Lo dejamos de ver. Se volvió a ver y lo dejaremos a otro lado de ver. Eso fue una cosa muy interesante que hizo ZGames porque es un mazo que salió fuerte en su día. No era el más fuerte en mi corazón porque estaba Tetra. Recordemos a Tetra. Y, sin embargo, desapareció por completo cuando vino Natura. Hasta que, de repente, dijeron, ¡eh! Que se puede rescatar gracias al Dios este. Fue una clase muy bien llevada porque nunca dejó de ser jugable, pero habían cosas mucho mejores que ella. Y después aún volvió a ser mejor con un poquito de ayuda. Ahí el reequilibrado que hicieron con las pequeñas ediciones fue una muy buena jugada. Bueno, vamos a ver ahora. Lumina debería cambiarse demasiadas cosas en esa mano. Tal vez se deja el Vortex. Se deja todo. Hombre, yo pensaba que se iba a quedar el hechizo de coste 4, al menos. También es bueno. Tienes turno 2, tienes turno 3, tienes turno 4, tienes turno 2. Bueno, y tiene a la señorita, vale. Sí, realmente lo bueno que tenía el vampirico maquinante. O sea, esos monos. Y el la, y el la, y el la, y cuando salió también estaba muy bien. Hombre, la del aeropatín y los núcleos. Madre mía, está haciendo el turno de giro. Va a flying ahora mismo, Wicked. Va a la velocidad del rayo. El tema es, ahora Lumina no puede ignorar esto, tiene que responder. Y eso lo único que hace es habilitar más árboles. Uf. Está yendo muy rápido. Ay, ya tiene a Baldein. Está demasiado rápido ahora mismo. Porque puede hacer árbol, rampeo. Y ya el siguiente turno es que se pone en turno 7. Hace Baldein, puede jugar en el... Si le entras el día del acero, puede jugar incluso el mayordomo. Es que el siguiente turno no va a ser Baldein y mayordomo. A no ser que le toque otra fábrica de arbolitos. Oh, tiene virida. A una civilidad no la veo en este turno. Es la ley de los chinos. Pues... ¡Juega Lola! Va a jugar Lola. ¡Guau! ¡Ey, hombre! ¡Storm es Storm! ¡Aquí vamos! ¿Vale? ¿Vale? A ver... Está como muy cabreado con lo que pasó en la parte anterior, ¿no? Se le nota la ira. Y furia, tío. ¡Guau! Sí, sí, sí. ¡Guau! Esto es ponerse en modo giro completamente. Ha rampeado a una velocidad del rayo y en el turno de furia le ha pegado una burrada en la cara y ha limpiado la mesa. ¡Uf! Ha sido un turnazo, ¿eh? A ver, también Lúmina le podría intentar responder ahora con cositas. Porque tiene doble hechizo de este que normalmente es el hechizo de Gino. Podría jugar el artefacto por coste 2. Recuperar dos manás. Y luego recuperar los papeles. Juega el de coste 4. Y ya son 4 que recupera. Este va a ser el tío... ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Le puede sacar partido! ¡Le puede sacar partido la 1-1! ¡Que Lola está potenciada! Vamos a ver por fin a alguien utilizando esta carta. ¡Guau! Yo pensé que iba a jugar más cartas. Iba a meter Sion y iba a hacer eso también. No, esta era la jugada en la que más llenaba mesa. Con el hechizo de coste 4, podías meter Sion en la jugada. Recuperar 4, papá. No recuperas 2. No, son 2 artefactos. Recuperar 4. Es verdad, te saliría gratis. Pero claro, se quedaba sin huecos. Se quedaba sin huecos para hacer la jugada esta de variedad. Aunque yo creo que sí que tu jugada es mejor. Como ha empezado él, él ha empezado jugando el artefacto y se ha quedado contra él, ¿no? Sí, es verdad. Nunca ha llegado a 4. Nunca ha llegado a 4. El mana gigante... Le falta un turno al mana gigante, que si, ¿no? Bueno, a ver. 6 mana y está muy mal ahora mismo. Está muy, muy mal ahora mismo. Recordemos que no ha jugado a Valdain. No lo ha jugado y ya no tiene evoluciones. Cosa muy importante. Ha ido a ganarle la mesa a un mazo de Sion de amuletos. Sí, sí, totalmente. Está muy loco este chico. Está muy rabioso. El tema es cómo lo puedes responder a esto. Porque no es nada fácil ahora mismo. A ver, juegas el artefacto 3-1. Pero como esto... Tiene que hacer una evolución para poder limpiar. Sí, sí. Pero bueno, que tiene 2. El otro ya no tiene. Y tiene los hechizos ahí de los artefactos. Y los Sion. Sí, que solo tiene Sion. Sion en la mano. Y va a dejar vivo al mayordomo. No le da miedo. Ah, bueno, claro. Tiene modestia ya activada, es verdad. Oh, vaya top deck. Mira, mira, mira qué rápido va con el top deck. Más rápido no pudo picar todas las cartas. Vale, tiene otra Lola en la mano. No la puedo usar porque cuando la quieres usar es por aumento. Pero bueno. Y tiene un núcleo ahí que no le puede sacar partido. Bueno, supongo que irá a Full Arbol ese turno, pero claro. Sí, sí, me voy a gastar todas las evas sin jugar a Valdain. Y eso no... Pero es que ahora mismo no tiene a Valdain. Esto es muy raro ahora mismo lo que está sucediendo. El turno que puede haber hecho a Valdain, se le fue la pinza y jugó a Lola. Sí, fue demasiado agresivo. Y después tuvo que responder con otra evolución. Yo creo que se le ha ido un poco a la cabeza. A mi gusto, ¿eh? Un poquito, un poquito. Más de lo habitual para la región. Bueno, aquí yo jugaría un amuleto. Tienes dos núcleos en la mano. Así puedes empezar el turno con otro núcleo y tener una evolución gratis. Núcleo a 7 y recuperas cuenta. No sé. Para eso juega un rababón, ¿no? Que tampoco están... Es que los núcleos esos son basura ahora mismo. Es que los núcleos que te reduzcan el coste te da igual cuando no tienes evoluciones. Bueno, ¿este tiene un plesiosaurio o no? Si tiene plesiosaurio, por lo menos le puede sacar a los núcleos. Sí, claro. De comida. El menor que me dice saurio. Recupera la papa. Y aún así, está... Oh, no le ha tocado a Lecto. ¿Qué está pasando? Eso no es a Lecto. Aquí hay un fallo en Matrix. Bueno, aquí pues supongo que jugará a Sion, ¿no? Sí. Por limpiar la mesa. Y limpia bastante bien, ¿no? Y también estaría bajando el coste al... Al cambio de paradigma. Creo que no se muere el dios. Ah, el dios lo puede matar con la Evo, si quiere. De guardia. Después de Sion. A un 6-7. Y luego lo demás pues lo va atrayando y ya está. Sí, es que va a ser lo que tenga que hacer. Tiene que hacerlo. Y lo bueno es que le quedan vivos muchas cosas. Ah, pues... Ya está. Tradear con el 1-1 y ya el 2-2 este se va a comer una hostia de 4. Sí, ya está limpia todo. Pero en Megera sí, porque en Megera puede ganar la partida. Bueno, el velociraptor ese, el tiranosaurio se puede haber limpiado, ¿no? Sí, pero hubiera perdido todo. Ah, no, la valida aquí es mucho mejor, mucho mejor. Lola ya está. Juega, Lola es limpia. No, también puede... Sí, Lola obviamente. Hay muchas cartas en mesa, hace 2 de área. Pues, todo el daño que está haciendo a la cara es full Lola. Lola, eh. Full Lola. Daño de Lola. Lola ha hecho 10, eh. Con la tontería ha hecho 10 de daño. Lo que sí... A ver, estamos en turno 8. No es un turno fácil, eh. No, porque todavía no es el turno 9, que es el turno... De la colonia. Pero lo bueno es que se puede generar artefactos, curarse... Es que va a tener que dedicar el turno a ello. Más que nada, así también tiene variedad. Si te hubiera electo, era win. No, a ver, ahora lo que tienen que... Sería... Juega la de coste 2 para fabricarse otro cambio en paradigma. Y juega los dos cambios de paradigma que tiene. Uno con el de robo y vida. Y el otro con el de asalto. Exactamente. Así hace también más daño por turno. Y ya... Y te cura un poquito. O puede ignorarnos y hacer esto. No, no, es que... Esto no está mal. Simplemente lo reduce un poco más. Ah, mira lo que pretende hacer. Puede hacer cambio en paradigma ahora mismo. Bueno, si lo hace así, no. Yo lo que tenía pensado era que jugara cambio en paradigma y una Sion. Que tiene dos Sion al fin y al cabo. Y podría curarse muchísimo. Pero bueno, si lo hace así, tampoco está mal. Fíjate que ni siquiera se va a curar. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí que se va a curar, obviamente. Lo de curarse tiene que hacerlo. Está 10 de vida. Y ya han roto muchos árboles. Aunque ese top deck era un Valdein. 10 de 6, eh. Siguiente turno le hace 12, eh. Si quisiera. Que seguramente jugará Meguera para ya matar directamente al otro. Sí, obviamente. Pues... Le obliga a tirar el Tiranosaurio. Bueno. O Virida. Virida y Angelito, sí. Va a limpiar con los dos Tiranosaurios. Mira un dios. Está otra vez con 12 cartas en el mazo. Y los Valdein, ¿dónde están, tío? Pues uno lo dio de comer a un dios. Uno de comida. Pero este chico piensa que Valdein es comida, ¿o qué? En la comida. Hay algo que no... Recordad que esta gente son el top 8 de varios continentes. Que es el continente asiático. De la zona que no sea China y Japón. Y toda Aseanía. Estos son el top 8. Y tiene la carta que resucita el mazo. Valdein que es un mazo de cara. Es que podía ver... El turno que hizo Lola, EvoFace. Sí. Podría jugar un game. Y yo creo que gana la partida. No sé, no quiero ser resultadista. Es que se ha emocionado demasiado. Ha dicho, es que es un mazo de artefactos. ¿Puede hacer cosas muy locas? Eh, sí. Pero ahora te vas a comer 6 de daño a la cara. Sí, no más. No, 6. Creo que se come 6. Es lo máximo que se puede comer ahora mismo. Hasta se les buguea la foto. ¿Qué es una foto? No es una webcam. Pues nada, 6 a la cara. Y aquí yo jugaría el de guardia. Si juega a Valdein le gana, no sé. ¿Tanto ahora ha roto? Ha roto muchísimo. Si le juega a Valdein estaría en zona de peligro. No sé si le mata, pero muy muy cerca. A lo mejor ya lleva 8 o 9 árboles. Y tiene otros más en la mano. Ahí está el de asalto. Va a ser un toque de Valdein, eh. Nismana. Aún hay posibilidades. Aún hay otra posibilidad. Oportunidad de Valdein. No le toca a Valdein. Ya está, se acabó. Se acabó. No puede ya. Es imposible. Lo que están diciendo, lo que están diciendo en los caster. De que esto todo es porque se lo dio de comer al dios. Ahí está Valdein. A 6 cartas del final. Que cuando le da a comer al dios porque es muy chulo y piensas que te lo vas a robar con el dios. Correcto. Lo que tienes que hacer es jugar a Valdein antes de la rola. Pero vamos, que lo podías jugar en el turno que jugó Lola, eh. Es que lo de Lola fue muy, muy... Ir a lo loco. Fue ir a lo loco. Y no puedes ir tan a lo loco contra ese mazo. Sí, le metes mucha presión. Creo que Valdein lo hubiera hecho, eh. Eso es que hizo dos Lola. Yo creo que lo hubiera hecho un poquito más. Y durante muchos turnos. No solo el turno de... Hola, soy Lola. Y se roba otro Valdein. Jugó mal, ¿no? Claro que estamos hablando, claro. Claro que jugó mal. Eso no lo duda nadie. No sé si a tu mazo va de tirar Valdein y ganar y no tirar Valdein y ganar, pues evidentemente... Que este no es vampírico, que tiene dos win conditions. Aquí no. Aquí vas a ese win conditions. Yo creo que no le da la gana. Pues la colonia y se acabó. Sí, colonia y se refresque con la colonia un poco, sí. Pues partida muy fácil para Illumina. Muy, muy fácil. Este enfrentamiento no está demostrando la... La habilidad de Illumina. Porque está demostrando la total faltabilidad de TK Weakest. Pero completa. O sea, era como... No estaba pensando lo que estaba haciendo. A futuro. Nunca. Yo creo que he salido a la cabeza. Se estaba marcando un giro constantemente. Se ha emocionado. Ha dicho... Puedo pegar 6 a la cara con Lola. Soy un campeón. Voy a hacerlo. A ver, pegar un 6 a la cara en un turno tan pronto porque es rompeado como Los Ángeles... Está bien. Pero no te olvides de tu buen condición, colega. Que ese turno era una bestiaridad. Jugar a Valdín también. Hubiera deshecho más o menos lo mismo. Incluso si no se lo hubiera... Si hubiera hecho eso y luego no se hubiera comido... Por si tiene un poquito de mala suerte. Roba una carta a Marajuan al Dios, sí, pero... Ya, ahí se lo ha jugado todo para que le saliera un núcleo y Valdín en el robo. ¿Qué pasa? Le atacó a los núcleos, pero no Valdín. Si le llega a tocar un núcleo y Valdín... Llega a ganar la partida, pero muy holgadamente. ¿Qué pasa? También hay que aprender a ser conservador en algunas jugadas. Y en este caso, pues... Se arriesgó más de lo que debía. Pero con mucha diferencia. Se arriesgó una locura. Pues... 2-0, muy limpio. No puede gastar todos los euros sin Valdín. Correcto. Valdín es una carta que pone... Evolucióname, porque si no lo hechizo vale muy caro. Y tengo 8 más. Es que son 8 más. Y es que es eso. Es un 6-6 con golpe letal, que es un problema. Y hubiera... Sí, se hubiera muerto al siguiente turno. Completamente seguro. Porque te habían jugado a... Modista absoluta. Y tú habías chocado a Valdín contra Modista absoluta. Ha evolucionado. O sea, te quedaría un Valdín 6-1. Ya el siguiente turno, sí o sí, ese Valdín está muerto. Pero... Ya tienes preparado tu win condition. Y ya habías roto árboles. Porque habías rampeado a través de romper árboles. O sea, mínimo, mínimo, hubieras hecho tanto daño como uno de los artefactos del rival por turno. Mínimo. Ahí me parece que fue... Que tienen que hacer el control hacia doping algunos de ellos, ¿eh? Es que el turno para tirar Valdín lo ha tenido y no lo ha hecho. Y ya está. Es tan fácil como eso. Sí, completamente. Y ahí ha sido un cúmulo de errores. La primera partida, la segunda... No se le había concentrado. Estaba tan poco concentrado que hasta la imagen de su webcam, que era una foto, se bugueó. Sí, sí. A ver, la jugada... Jugar mal como ha hecho la jugada, eso no. Ha jugado mal la estrategia que ha tomado. Sí, sí. A ver, no estamos diciendo que jugara mal. El tema es que ha jugado demasiado greedy para el tipo de mazo que es y contra el tipo de rival que era. Que estaba jugando contra un mazo de artefactos, el cual ya te había jugado a Modest Resoluta. Y ya la había evolucionado. Hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, ha sido demasiado greedy. Demasiado. Y cuando eres muy greedy, pues te puedes estampar. Y en este caso, es lo que le ha pasado. A ver, ha ido mucho al high roll. Si el high roll le hubiese salido bien y se hubiese robado el Valdein con los núcleos cuando se lo ha comido todo y gana la partida, pues entonces le decimos que ha jugado perfecto y que es un campeón. Claro. Pero es que es lo que tiene jugar a la ruleta. Que en la ruleta muchas veces gana en la banca. Ha intentado high rollear demasiado y... Sí. Y ya está. Ahí se ha arriesgado demasiado. Pero bueno, vamos a ver ahora los siguientes mazos. Vamos a ver ahora los siguientes mazos.